Un aderezo Un aderezo Creo que hice mal Pero no está grabando Sí, pero he salido para grabar Vamos a hacer un aderezo Vamos a poner los ajos Ajos Y luego Y luego es el camarógrafo Vamos a poner Comienzo 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 A primera vez Con el pan Comienzo 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 un poquito de pimienta lo vamos a colocar chicha de ahora, aléjate un poco por favor ahí papá, va a demorar esto? papi, va a demorar va a demorar papi, mírame, pueden ver que me da ayuda hoy colocamos el ají el amarillo un poco de ají amarillo que lleva el sabor a la comida ají pasta un poquito ají pasta colocamos el kyo un saborizante para la comida un poco más un poco más yo me estoy cansado listo ahora vamos a poner aquí aquí empezarás voy a poner los tomates y ya lo sé que viene la cebolla la cebolla la cebolla ahora colocamos el vamos a colocar ahí el pescado el pescado lo vamos a colocar ahí el pescado lo vamos a colocar ahí vamos a echar culantro ahora vamos a colocar acá ponemos la papa ponerse la papa lo vamos a coger y a la cinta vamos a colocar la papa vamos a colocar madura aquí recubrimos la papa vamos cocinando echamos un poco de caldo de pescado y lo dejamos que hierva lo tapamos con una bolsa plástica para que sude bien sudadito y esperamos a que hierve y controlaremos la cocción de la papa vean así como ha salido nuestro sudado de pescado muy riquísimo 1 1 3 6